¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en, bueno, en Need for Speed Rivals en PlayStation 3 y vamos a jugar una carrerita cómico Xenic 6-1 de DLC gratis, pero bueno, después tengo los votos DLC también porque es la edición completa. Vamos a jugar con un, no sé, sí, vamos a jugar un contrarreloj en difícil, le puedo sacar otro en oro, le puedo sacar otro no importa, no tiene nada que ver. El auto es una belleza y se lo compré a 5 dólares un pelotuito, no voy a decir su nombre, ni tengo ni ganas de decir su nombre y me quedé con la vuelta. Bueno, eh, la verdad es que tengo el juego con todos los DLC y no iba a ser tan pelotudo no ganar los DLC. Y bueno, estamos acá en, no sé qué onda, reloj. Mi auto anda muy rápido, como se ve, ya está llegando a 300 kilómetros y se me lleva a chocar un pelotudo, pero bueno. Eh, vean, sí, dije que me iba a chocar y me choqué. Y bueno, vean, sí chicos, cuando alguien se tiene que chocar, se choca. Bueno, eh, el juego es mundo abierto. Bueno, prácticamente, directamente estoy jugando en online, nada más que estoy jugando una broma individual, pero hay jugadores, hasta 8 o 10 jugadores que se pueden enfrentar uno contra uno, lo podés arrestar, lo podés hacer como vos quieras, medio pelotudo, bueno, lo podés arreglar tranquilamente y arrestar. Eh, pero bueno, es así. Eh, los talleres se dieron para arreglar el auto, como ves, ya está vehículo reparado, está como nuevo. Eh, no sé por qué pusieron talleres como Need for Speed Most Wanted, ya saben que Most Wanted es lo mismo, parecido, solamente que es diferente ciudad, que Farview, y esta es Red View, ¿entiendes? Así que bueno, eh, este juego tiene las matrículas de Rockport, de Palmore City, de todos los lugares de Need for Speed. Yo estoy usando la matrícula de Palmore City ahora mismo, sí, 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 estoy usando esta. Y bueno, eh, van a ver una nueva serie, no voy a dar datos de nada, pero ya dentro de un poquito va a haber una nueva serie con varios juegos nuevos adentro de... ...esta serie, eh. Eh, no voy a decir nada al respecto, pero va a ser de 3 juegos o 4, ...donde vamos a hacer unos diferentes desafíos, propuestos por la producción y propuestos por los editores. No tiene nada que ver a 6 desafíos que vamos a continuar a partir de febrero. Vamos a empezar con unos capítulos, vamos a preguntar a los editores del juego. O sea, vamos a hablar, eh, ré... ...in Forty Rivals... ...Nazca pro 2015, vamos a hacer muchas cositas. Eh, eeeh, aparte... ...el juego tiene una táctica que si vos no te llegas a escapar de la policía, ¿qué pasa? Te ponen otra vez que te están persiguiendo, y al final estás recontra lejos de la policía y te vuelven a poner lo mismo y así. Tenés que estar parado para que el auto, bueno, se haga esto, que ponga que ya escapó de la policía. No vamos a decir que no está escapando de la policía, pero que está escapando, se entiende. Para acá ponemos que está escapando y después voy a poner que la persecución está de vuelta, que te vuelven a perseguir otra vez, no sé si es de mano. Hablando de la gráfica del juego, genial. Lo único que tiene el Mario es, por así decirlo, el modo multijugador. No tiene un online, o sea, yo estoy jugando en online ahora mismo. Directamente vas a entrar en modo online, no entras directamente al modo campania, o sea, no entras al modo campania. O sea, está en el modo campania pero en el online al mismo tiempo. Estás en ambas cosas, está en online y en campania al mismo tiempo y no es como un guante que si un modo este día pueda entrar en un modo online. Muy distinto chicos, y la verdad no me gusta mucho eso. Porque si vos estás jugando una cosa de nueva historia, cada 5 minutos se le corta la conexión, qué pasa. Claro, una locura, me tengo que conectar y después volver a conectar para volver, para que yo esté jugando solo, sin ningún jugador online encima. Y después me tengo que desconectar y volver a conectarme, salir del juego y me voy a entrar. Entonces por eso. Bueno, vamos a poner el capa de la policía, vamos a hacer todo. Sí, yo creo que sí. Sí, mi niña que tiene muy poca vida para decirte. Los choques, bueno, los autos cuando se mejoran le podés mejorar los choques todos y como ven la barrita del costado que están indicando en blanco, vos cuando más choques hagas se te va a poner más baja la barra esa y cuando llegue a un cero perdés todos los puntos de carrera que es la plata, por así decirlo, 3.000 o 345. Es la cantidad de plata que tenemos ahora, como ya te arrestaron, perdés la plata, no te queda nada, o sea, perdés toda la plata y no podés recuperarla en tu puta vida nunca más. Aunque tengas 500.000, eh, lo perdés todo. Y así chicos, para que aprendan esto, llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Yo sé que creas que este juego hoy, mañana vamos a meter en NASCAR 2015 y tal vez tengamos la onoción de Bukai 30, también mañana. No sabemos si vamos a meter el video hoy, adiós.